Música Hoy hablamos del síndrome de Robinson Crusoe. Bueno, el síndrome de Robinson Crusoe lo tienen los hombres o aquellos hombres que se inclinan por la aventura. ¿Por qué? Bueno, porque la acción les permite evadirse de su soledad, una soledad producida por el divorcio que tiene ese hombre con el entorno. Bueno, son hombres que se quieren liberar de su soledad al igual que lo hace un monje con su vida contemplativa o lo hace un científico en su laboratorio de investigación. Todos ellos se separan del mundo, igual que lo hace el hombre que apuesta por la aventura. Ya André Malraux dijo que el hombre que quiere amar quiere escaparse. Robinson, Don Quijote, el idiota de Dostoyevsky son tres solitarios de la novela mundial que combaten por la vida para destruir su soledad y reencontrarse con los hombres. A la angustia del hombre solitario enfrentado con el mundo se añade la angustia del hombre que es vencido en su voluntad de transformarlo. El síndrome de Robinson Crusoe es obvio que se basa en la novela de Dostoyevsky, paradigma del hombre que gracias a su esfuerzo e ingenio sabe sobreponerse a las dificultades de la naturaleza. La novela de Dostoyevsky es la crónica de una superación, la de un hombre solo enfrentado en un entorno hostil que debe dominar para poder sobrevivir. No tiene testigos. Solo está su conciencia, el ingenio, la astucia y la perseverancia. Mezclado muy bien todo esto con la energía que le produce el desarrollar el instinto de supervivencia y de astucia. Ante una tragedia que le permite darse cuenta de sus capacidades físicas e intelectuales. Sigamos con el personaje porque descubriremos al hombre del siglo XXI. Bien, la decisión de Robinson de marcharse de casa, aparentemente caprichosa, esconde una necesidad de vivir nuevas aventuras y de sentirse libre. Huye de casa, de su mundo, cuando lo tiene todo. Se siente encerrado pensando que el mundo de sus padres no es para él. Bien, podemos sacar o descubrir tres ideas claves que nos aporta el síndrome de Robinson Crusoe, de este hombre que apuesta por la aventura. Bien, primero, sabe sopesar las ventajas y los inconvenientes de cualquier acción que esté viviendo. Se da cuenta de que, aunque hay situaciones difíciles, de todo lo malo hay que sacar un buen provecho. Y efectivamente lo saca. Por ejemplo, él dice, he sido arrojado a una isla, he sobrevivido a mis compañeros, no tengo la mínima esperanza de ser rescatado vivo. Pero está feliz, por así decirlo, porque es un clima cálido y no necesita ropas, y sobre todo porque está vivo. Segunda clave. Capacidad de adaptación. Robinson da muchas muestras de una gran inteligencia práctica y emocional. Con un espíritu emprendedor y con iniciativa. Es capaz de encontrar soluciones eficaces para los problemas que le van surgiendo, analizando tanto los errores como los aciertos. De modo que logra una vida aceptable en medio de la nada, en medio de una inmensa soledad. Bueno, bien, tercera clave. Valora lo preciso. En estos tiempos que tenemos tantos accesorios. Vale, valora lo preciso. Al verse obligado a reconstruir un modo de vida aceptable, civilizado en parte, en plena isla desierta, valora cada cosa por sí misma, por la utilidad que le pueda sacar. Porque sea práctico, por el uso que le pueda dar. No porque sea accesorio.